ataque a la prensa el ataque que objeto semana no puede verse como un hecho aislado es consecuencia del discurso reiterado y exalberado en tiempos recientes con el que se pretende tergiversar la labor de la prensa nacional de meritar su trabajo o evitar que ejerza su tarea de investigar verificar y divulgar el acontecer del país la libertad de prensa es un principio inherente a cualquier democracia por ello toda acción que pretenda mordazar o amedrentar a los medios de comunicación y su derecho en formar debe ser rechazado por la sociedad en su conjunto hoy desde el periódico el país nos solidarizamos con publicaciones semanas luego del ataque que sufrió al mediodía de ayer cuando un grupo que se denominó movimiento de autoridades indígenas del suroccidente colombiano ingresó a la fuerza en su sede de bogotá agredió a un guarda de seguridad provocó daños materiales y atemorizó a quienes se encontraban en el lugar no hay motivo alguno que vale la violencia como mecanismo de protesta o de inconformismo contra la prensa discernir es un derecho en un estado como colombia que se precia de democráticos respetuosos de las diferencias en particular de aquellas que tienen que ver con el pensamiento las posiciones ideológicas o las inclinaciones políticas existen los escenarios apropiados para debatir las ideas así como para exponer los desacuerdos pero no son las vías de hecho mucho menos las violentas las que permitirán llegar al entendimiento pacífico que reclama colombia el periodismo los medios de comunicación cumplen una función social que se debe hacer con responsabilidad y veracidad ello implica a sí mismo que se respete su derecho informar de manera libre y ejercer las críticas sobre las actuaciones del gobierno y en particular de los funcionarios públicos es un principio esencial en cualquier estado social de derecho sobre el que no se puede transigir el ataque del que fue objeto semana no puede verse como un hecho aislado es consecuencia del discurso reiterado y exagerado en tiempos recientes con el que se pretende tergiversar la labor de la prensa nacional de meritar su trabajo o evitar que ejercer su tarea de investigar verificar y divulgar el acontecer del país preocupa por ejemplo la respuesta de la ministra de trabajo luego de la toma a la fuerza de la sede de la revista semana insinuar que ello es consecuencia de los periodistas incendiarios o que son los comentarios de los medios de comunicación que alientan a la gente se expresa de esa manera en lugar de rechazar categóricamente los hechos y condenar a los responsables es avalar la violencia en contra del periodismo y abrir la puerta para que se le ponga la fuerza una mordaza a la prensa cualquier intención de restringir el ejercicio periodístico libre y plural es un ataque directo a la democracia en colombia a la libertad de prensa a los derechos consagrados en la constitución nacional de informar y ser informado y a opinar sin limitaciones ni corta visas bienvenido el derecho a la protesta pero de manera pacífica y respetuosa con lo que ni el gobierno ni la sociedad puede ser tolerantes es con el uso de la fuerza bruta ni con ninguna forma de intimidación o amenaza que pretenda acallar a los medios de comunicación o a quienes ejercen el periodismo en nuestra nación